El Consejo Nacional de la Empresa Privada, a través de su programa de responsabilidad social empresarial para la erradicación del trabajo infantil, programa ETI, con el apoyo de la Embajada de Holanda en Panamá, inauguraron el primer festival de cortos y cine holandés si a la educación no al trabajo infantil, el pasado 23 de septiembre de 2013. Para nosotros es muy importante tener este proyecto porque la divulgación de los resultados de este proyecto en contra del trabajo infantil es crucial en mi opinión. Ya tenemos un proyecto que tiene un gran éxito con los empleadores, ya hicieron este guía, pero ahora en esta etapa del proyecto la divulgación de los resultados es clave. Por ello, este tipo de proyectos en que se va a informar a más gente alrededor es muy importante. Sí, nos complace mucho poder estar aquí presentando en esta ocasión una serie de cortometrajes de los que participaron en el concurso que recién ejecutamos como parte del programa de prevención y erradicación del trabajo infantil que lleva a cabo el Consejo Nacional de la Empresa Privada como parte de ese programa de responsabilidad social. La idea ahora es promover estos cortometrajes que fue de mucho esfuerzo y de mucho talento de muchos de estos muchachos que dedicaron tiempo, esfuerzo a poner en un cortometraje, a exponer mejor dicho lo que es el trabajo infantil en nuestro país. Hoy estamos en la universidad y vamos a seguir promoviendolo mediante los cine móviles a través del país y nuevamente pues nos sentimos muy orgullosos de que podamos estar sensibilizando a nuestra población con esta herramienta. Esta actividad cultural y social mostró algunos cortos que participaron en el primer concurso de videos Sea la Educación, no el trabajo infantil, que se realizó el pasado mes de junio acompañados de películas holandesas. El festival se llevó a cabo en el cine universitario de la Universidad de Panamá del 23 al 27 de septiembre. Se realizó de forma gratuita y abierto a todo público. Esta actividad asistieron niños del movimiento Nueva Generación, residentes en los barrios de Santa Ana, Curundú y El Chorrillo. Realmente felicitamos a Conel por estar llevando este proyecto a diversas universidades y por estar multiplicando el mensaje para erradicar el trabajo infantil. Bien pues, lo felicito y agradezco que la convocatoria sea abierta no solo para gente de la universidad, no solo para gente de Panamá, mi sentido de agradecimiento a las autoridades, pero sobre todo a la gente que se preocupa por ayudarnos con el cine. De parte del programa de responsabilidad social empresarial para la prevención y erradicación del trabajo infantil del CONEP, nos sentimos muy complacidos el día de hoy que hemos logrado la inauguración del primer festival de cortometrajes. Y sin holandés, sí a la educación, no al trabajo infantil. Y recuerda, tú eres pieza clave. Género y desarrollo humano en el sector privado, una relación imprescindible. Este fue el tema expuesto en nuestro país a través de una conferencia dictada por la doctora Susan Clancy, reconocida líder de opinión. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, el Programa de Responsabilidad Social para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la OIT, Organización Internacional del Trabajo, se encargaron de organizar esta actividad. Durante el evento, se abordaron diversos temas, algunos dirigidos a la capacidad y desarrollo del profesionalismo en ambos géneros, en el ámbito empresarial. Durante el evento, estuvo presente el presidente del CONEP, el ingeniero Gabriel Díez, y representantes de diversos gremios empresariales del Consejo Nacional de la Empresa Privada. El Consejo Nacional de la Empresa Privada El Consejo Nacional de la Empresa Privada El Consejo Nacional de la Empresa Privada Yo sueño con ser abogada Y yo con ser doctor Para eso necesito educarme Mi futuro está en tus manos Y con tu ayuda nuestro futuro será mejor Tú eres la pieza clave Sí a la educación, no al trabajo infantil Cientos de panameños y turistas disfrutaron del Festiarpia 2013 en el Parque Municipal Summit. Fue un gran día familiar, con ventas de artesanías, comidas, la participación de la Banda Sinfónica Municipal, Rally Ecológico, tómbolas, charlas y lo más esperado, la exhibición del Águila Arpía Panamá. Además, Ron Maguil, experto en vida salvaje y secretario de comunicación del Zoológico de Miami, conversó con los presentes sobre la estadía y la adaptación del nuevo Águila Arpía llamado Panamá, que se trata de una hembra nacida en cautiverio en el Zoológico de Miami. Este gran evento fue organizado por la Alcaldía de Panamá y el Patronato Amigos del Águila Arpía, con el objetivo de promover la conservación del ave nacional y su hábitat. Bueno, aquí regreso a Panamá para este día Festiarpia, un día de celebrar el Águila Arpía. Y aquí atrás de mí es Panamá, el águila que nació ahí en el Zoológico de Miami. Yo lo traí aquí el 15 de junio y de verdad me siento muy bien a ver que está gozando de este nuevo hogar que se ve buenísima. Y para ver toda esta gente panameña aquí celebrando la vida de este águila, de todos los Águila Arpía, su ave nacional, para mí me da mucho orgullo porque es muy importante que ustedes como panameños protejan esta experiencia natural que ustedes tienen. Como parte de la difusión de la cultura de responsabilidad social empresarial, World Cup Conference of Business preparó una serie de eventos denominados Encuentros de RCE. Este encuentro fue realizado en ocho diferentes países de América, tales como Honduras, Ecuador, Perú, Bolivia, México, Colombia, Estados Unidos y Panamá. En Panamá esta actividad de RCE contó con la presencia del director de calidad de World Cup, señor Daniel Javier, y distinguidos conferencistas tales como Ulrich Frey, director ejecutivo de Fundes International, el ingeniero Julio Rodríguez Pinilla, coordinador de TNC Panamá, y su excelencia Alma Cortés Aguilar, ministra de Trabajo de Panamá. Sumándose así al grupo de conferencistas que comparten sus conocimientos con el empresario en América. Como colaborador de Fundes con la misión del apoyo sostenible a la micro y pequeña empresa en toda Latinoamérica, obviamente el foco nuestro y donde sabemos más es relacionado con todos los temas que tienen que ver con la MIPIME en Latinoamérica. Para nosotros el desarrollo sostenible de la micro, pequeña y mediana empresa es el motor más importante para llegar a una mejor distribución de la riqueza y de esta forma vivir todos los conceptos de responsabilidad social empresarial. Igual de importante es que nosotros no vemos responsabilidad social empresarial como alguna oficina al final del pasillo que tiene su agenda, que tiene sus objetivos. Para nosotros responsabilidad social empresarial está en la cabeza de cada uno de los trabajadores, de los gerentes, de los directores de una empresa, y en cualquier decisión forma parte de una buena decisión. Los negocios asistentes se sumaron a la lista de empresas que tienen el compromiso de aplicar de manera satisfactoria políticas de responsabilidad social. Este fue un importante escenario para dar mayor impulso a la promoción de buenas prácticas de cultura empresarial y a contribuir con el desarrollo de las empresas panameñas. Mi nombre es Tomás Villa, la verdad a título personal y la empresa que yo dirijo, la verdad que para nosotros ha sido muy interesante, conceptos que para mí eran nuevos y la verdad que yo creo que sí ha sido gran provecho. Hay quienes tienen mucha suerte y hay quienes tienen muchos aros. En Sosa y Arango tenemos una gran variedad. Pop-Up Corner, la nueva forma de comer popcorn. Ven y disfruta de nuestros ricos sabores. Si quieres algo diferente, Pop-Up Corner es lo ideal. Regalos, eventos corporativos, cumpleaños y mucho más. Pop-Up Corner, prueba solo uno si es que puedes. Calle 67 San Francisco. Con éxito, el Programa de Responsabilidad Social Empresarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, Programa ETI, participó en la Feria Capac Expo Habitat 2013, evento emblemático de la Cámara Panameña de la Construcción. Con el lema, Construyendo un Panamá sin Trabajo Infantil, se brindó información sobre estrategias de responsabilidad social para la prevención y erradicación del trabajo infantil. Y sobre las actividades que realiza el programa ETI del CONEP. Mi nombre es Manuel Saldaña, soy gerente regional en la Caja de Ahorros. Definitivamente que el gobierno con la empresa privada esté contribuyendo a la erradicación del trabajo infantil es de gran importancia para la sociedad, ya que el futuro de la nación y de Panamá son los niños. Definitivamente que los niños estén en la escuela y que vayamos disminuyendo la deserción escolar nos está garantizando un mejor futuro. Durante la feria se presentaron los cortometrajes ganadores del primer concurso de cortos, si a la educación, no al trabajo infantil. Donde también entregamos invitaciones de cortesía para el primer festival de cortos y cine holandés. El programa ETI Panamá te recuerda que eres pieza clave para erradicar el trabajo infantil. Queremos invitarlo a que nos dé una pequeña palabra. ¿Cómo usted le mandaría un mensaje al pueblo panameño, cada uno aportando en su casa, para erradicar el trabajo infantil? Mire, primero de todo, el trabajo infantil hay que erradicarlo y la educación tiene que empezar en casa. Igualmente tiene que empezar con leyes severas que la castiguen y también que los vecinos, quienes sepan que se está cometiendo el trabajo infantil, lo denuncien. Porque entre todos tenemos que hacer este trabajo y no solamente dejárselo a las autoridades. Trabajo de tres partes. Todos tenemos como una fiesta clave, la empresa privada, la empresa pública y cada uno de sus hogares. Fuerte el aplauso a toda la gente que apoya la educación. ¡Siga la educación! ¡Siga la educación! Yo soy solo una niña. Tuve que dejar la escuela para salir a trabajar y ayudar a alimentar a mi familia. Invierte en mí. Dame una oportunidad de aprender. Invierte en mí. Rompe el ciclo de la pobreza. Porque ustedes ven mi potencial. Porque soy una niña. Ol avión. El recorrido de nuestra moneta como identificar la maquina de algunos casos hasta ahora. Fue que son las juventudas en promescripción. Hola amigos de Alianza Social, mi nombre es Eduardo Verdurmen, soy escritor, diseñador, director de cine, efectos especiales, cantante y bueno, estoy escribiendo ahora mismo mi cuarto libro, el primero que fue Rex and Lauren, el siguiente fue Neira, los fantasmas de Annie y actualmente estoy por sacar, o bueno ya fresquito lo que es Rex and Lauren 2, parte de una trilogía de lo que es Rex and Lauren de la historia que ya más o menos conocen, de aquel arcángel que es panameño, no sabe que es arcángel y empieza una guerra prácticamente nacional en busca del hombre y en esta versión del libro la cuestión se vuelve algo mundial, bueno en el primer Rex and Lauren 1 aparecen cuatro arcángeles entre lo que es el principal Uriel, en el siguiente están los siete arcángeles y está concentrado algo que se llama las siete puertas del infierno, no es necesario que se lean el primero aunque si quieren conocer ya la parte de atrás de todo el contexto de la película, lo que va a ser el libro en sí bueno, soy los que piensan realmente que podemos erradicar a los niños de la calle, aprenderlos a hacer, escribir por lo menos si ellos hicieran libros serían libros muy interesantes de cosas que nosotros no sabemos de la vida de ellos sin embargo, insisto a todos los muchachos que quieran escribir, que quieran hacerlos al mismo tiempo de leer los libros y yo personalmente tengo 30 personas en mi email que estoy adiestrando para la escritura de libros y han salido por lo menos una gran cantidad, ya casi profesional en los siguientes años vamos a tener jóvenes, muy jóvenes, haciendo libros y promocionando libros y convirtiéndose profesionalmente en esto si me quieren seguir es arroba rexangelorum está en mis páginas de Facebook también con mi propio nombre eduardoverdurmen.com y bueno, ya saben, no al trabajo infantil, tenemos todos que apoyar esto y ya saben, no al trabajo infantil Gracias por ver el video.